Una persona pasó al amigo de él, mil dólares. Pasó una semana, reglisó dinero. ¿Qué día era? Era viernes. Él tomó dinero y después del martes, reglisó este personaje de Israel, él tomó este dinero para ponerlo en la banca, en la cuenta, dijeron a mil novecientos, también, uno billete de cien es falso. Y tomaron que él iba a regresar el dinero. Es cierto. Bueno, pasó, me volvió, pasó un poco. Eso pasó por el bar. Ahora, la pregunta era esta. Ahorita, ¿qué pasó? ¿Qué es la baja en este caso? ¿Quién ha necesitado otro billete de cien o no? Entonces, esta pregunta, la pregunta de nosotros es ahorita. En esta pregunta es así. Hay una persona que está en la instrucción entre el chaco, y el taz, el viejo, y otro mucho poquín. En el libro mayor, yo digo, con tal, pero este chaco no puede decir, que es el chaco. Hay una clara de cien o no. ¿Quién es el cien o no? La mano de él. En este caso, ¿quién tiene el adiós? La persona que pagó. Pero ahorita él está a mano en con él, ¿no? Él no necesita pagar más. Puede decir, kimli, como ataz. Según ataz, no necesita pagar. Entonces, él no paga. Si al revés, si él al revés, el dinero está en otro lado, puede decir, kimli, como asha. Esto es una cosa que ahorita uno no entendió, no pasa nada. El problema es, yo preguntó después, según este alajá, él puede decir kimli, y yo no me voy a pagar más. El problema es, yo dijo, ¿usted tiene confianza en el otro, su amigo? Este es el dinero, no cambió el dinero. Lo mil que usted dio, este que él dio al banco, le dijo a mí cien por cien de confianza. Confianza, sí. Cien por cien. Seguro le dijo la verdad. Este amigo mío, nunca, no, no. Seguro así pasó. Este mil, él tomó al banco. Si tiene confianza en cien por cien por cien, tiene obligación, usted dio el papel. Necesita darlo a otro cien de confianza. Ahorita no terminaron ahí. Él aceptó. Él va a pagar. Dijo, yo voy a pagar. El problema es, él sabe quién dio a él este mil. ¿Quién dio a él mil? Los papás. De él. Él dio a ellos pesos. De ellos cambiaron las dólares. Entonces él sabe quién dio. Los papás vieron a él. Ahorita vino los papás y preguntaron a mí, los papás mexicanos. ¿Qué él necesita hacer? Yo pregunto, ¿usted tiene confianza 100% con su hijo? Dijo, sí, seguro que sí. El papá no paga el hijo, pero el hijo le necesita pagar a su amigo. Si papás tiene confianza en el hijo y también los amigos del hijo, los amigos del hijo, necesita pagar. Si no tiene confianza, no, no necesita pagar. Ahora, este tema terminamos. Otro tema. Una persona comió, no sé, ¿cuánto comió cantidad de balúve de cuatro huevos? El que es no es que no es si tú estás con su educación. Les dejó que no es no es si tú. Las pruebas y no es si tú. Las pruebas y no es si tú tú estás con su libro, la problema en este asunto es grave porque los que no tienen el problema es que no tienen nada que decir que sí, necesita decir bracha ahora que hacemos, sepq rojo te aquel o no hacemos sepq rojo te aquel la única pregunta es, ¿hay necesidad de dar? hay necesidad de dar, ese es el problema se puede evitar ya, no? y que hace? no pasa nada, no la diga se lave las manos pero si necesitas decir, ¿por qué no dice bracha? hay discusión se necesita tomar decisión se posque nunca no es capaz es necesitas tener frente de la asunto es correcto es correcto, ¿qué necesitas hacer? entonces aquí tenemos una salida muy buena que es... y otro posque un sacerón de la costumbre es decir bracha en grita de diario tenemos un le cuando hay costumbre no hay zapig rojo te aquel hay costumbre no hay zapig rojo te aquel hay costumbre este caso tenemos costumbre entonces es el persona debe y si bracha se haces ahí mamón si y que más y si muon y si bracha más duro no hay zapig rojo te aquello no hay zapig rojo te ayúdalo